Para el perredista y gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, las alianzas del PRD están abiertas a cualquier partido, incluso con acción nacional, con tal de ganar las elecciones, excepto con el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador, pues considera que ellos no tienen elección ante dicho personaje. El gobernador de Morelos visitó la región para reunirse con empresarios de la región, no solo para hablar de las bondades de su estado, sino para que inviertan en dicha zona y claro, aprovechó la invitación de algunas asociaciones para simpatizar, ya que está dispuesto a buscar la candidatura para presidente de la república en 2018, aunque tenga que competir contra Miguel Ángel Mancera. Estoy totalmente dispuesto, yo siempre he estado en el PRD y bienvenido Mancera al PRD. Yo no voy a decidir eso, eso lo deciden los partidos, yo no soy el dueño del partido, Andrés Manuel sí es dueño de su partido. A usted ni le preguntan además qué va a hacer, se hace lo que él dice. En el PRD se deciden las cosas democráticamente. ¿Habrá una posible alianza con el PAN? Está abierta con todos para un frente opositor. Aunque para el sur del país el PRD es la tercera fuerza política, el caso para Baja California es distinto, ya que aquí están por debajo de Morena e incluso el líder estatal, Abraham Correa, llegó a comentar que si no dependieran del autoritarismo de López Obrador, ellos preferirían trabajar con Morena, pues con el PAN en su última alianza no consiguieron nada. Y de persistir la política de Andrés Manuel de no impulsar una amplia coalición de las izquierdas, el PRD abre la posibilidad de alianzas amplias con la sociedad y con otros partidos políticos. En Tijuana, para UTV1 y Radioinforma, Esteban Merro.